Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que suena la bota compadre que suena y que se toquen la juventud de la banda compadre y que se toquen la juventud de la banda compadre y arriba las mujeres y 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 mira que bonita chulada de danza vamos a darle muchachos que se vea es todo puro michoacán desde carácuaro y bueno ya van a empezar viene ya la reina reina de las fiestas patronales la palma 2021-2022 ya viene el confeti los dulces, gracias Amina tu nombre Lupita Baraja Julissa Julissa hola como andan salud, gracias Julissa y bueno Kimberly reina de los jóvenes 2021-2022 también ahí está tu reina la reina de los jóvenes y la banda también muchachos así que pues bueno ya están a punto de salir estamos completamente en vivo tratándote de llevar un pedacito a la fiesta y ahí viene el divino rostro de La Palma de La Palma Michoacán para el mundo amigos, así que ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir y más adelantito te estaré mostrando el resumen y mira los viejitos ay 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 el ritmo de la banda compartiendo que esta parte la procesión de los jóvenes y bueno nos vamos a volver a conectar ya que ya que regresen ya que están de regreso y bueno muchos jóvenes muchos jóvenes muchos jóvenes hoy aquí en La Palma y bueno las reinas van a ir al final mira la cantidad de jóvenes que hay hoy aquí en La Palma así que saludos a todos saludos a todos hoy mira nada más qué bonito qué churada puro Michoacán así que amigos los invito a compartir los invito a compartir hola qué tal amigos un gusto nuevamente saludarles vamos a mostrarles la procesión nos trasladamos hasta otro punto de La Palma La Palma La Palma Michoacán así que pues hoy compartiéndote estas imágenes y bueno desde luego vamos a volar un poquito con el dron a ver ahí si si lo ves no pero bueno vamos a volar un poquito también para llevarte estas imágenes es este atardecer tan hermoso desde La Palma son hermosos los atardeceres por acá si tú no has tenido la oportunidad de venir a disfrutarlos o de venir a verlos yo te invito a que vengas está hermosa La Palma y desde luego pues el lago el lago el lago el lago de Chapala así que pues saludos a todos amigos hoy mostrándote un poquito la procesión desde la altura ahí vienen todos nuestros amigos ahí vienen las reinas y hoy mostrándote esta parte ay el cuete el cuete el cuete el cuete pero bueno somos más rápidos que los cuetes y ahí vienen los clahualiles así que ayúdame a compartir ayúdame a compartir y con mucho gusto si gustas apoyarnos para los que dicen oye nos vas a vender el video se los voy a regalar amigos nomás dale compartir es completamente tuyo y ya si gustas apoyarnos pues con mucho gusto ahí están las estrellas para eso son las estrellas para ayudarnos para hacernos unos recursos y para poder estar viajando poder comprar equipo y podértelo estar llevando a cualquier parte de Michoacán así que vamos a a llevarte estas imágenes de los clahualiles hoy y la laguna de Chapala mira nada más que chulada así que bueno compartiéndote ahí viene ya el sonido del Carruto voy a guardar silencio para que escuches a la banda y al Carruto 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 de los clahualiles que este año pues solamente un día los pudimos apreciar allá en Zaguayo pero pues siempre es un gusto estarlos acompañando y desde luego la foto no puede faltar la foto la foto oficial la foto del recuerdo así que saludos a todos nuestros amigos y te invito a compartir comparte 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 que la vida es compartir saludos a todos mis amigos de La Palma y te invito a compartir y te invito a compartir la foto ¡Alexis! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está Yulisa Y bueno ahí viene Kimberly Reina de los Jóvenes 2021-2022 ¡Saludos! ¡Saludos a la cámara! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Saludos! Y pues bueno esta es la procesión Un pequeño pedacito de la procesión Vamos a terminar este video invitándote a compartir Invitándote en este atardecer tan hermoso Mira ya se está queriendo poner el solecito Aquí hoy en La Palma Y así y así luce en La Palma 2000-2021 ¡Saludos a todos paisanos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Carlos Flores recuerda estamos a tu servicio Fotografía, video, entrevistas, noticias, reportajes, eventos, publicidad y muchas cosas Encontrarás y desde luego nuestro característico periodismo social Este periodismo que le llamo así porque somos los que más apoyamos a la gente Así que aquí estamos para servirte Porque quien no vive para servir no sirve para vivir Así que comparte, comparte, comparte Y este video completamente gratis para ti ¡Vámonos! Desde La Palma, Michoacán Para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!